La ciudad de México presenta diversos retos para sus habitantes y por supuesto para el gobierno. Uno de ellos es la movilidad y no es para menos si consideramos la complejidad urbana y el hecho de que la ciudad forma parte de la región metropolitana más extensa del país. Sin embargo, los retos no se limitan nada más a ofrecer soluciones de transporte público funcional, sino transporte seguro, accesible y se debe apostar a un modelo sustentable. ¿Cuál es el plan para mejorar la movilidad de este 2020? ¿A qué retos se le dará prioridad? ¿De qué manera podremos sumarnos los ciudadanos para mejorar la movilidad de nuestra ciudad? Acompáñanos a conversar con el diputado Miguel Ángel Macedo, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México y con el analista Guillermo de Loya. Bienvenido, diputado Miguel Macedo. No, al contrario, gracias por tu invitación. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre un gusto, Estela. Bueno, diputado Macedo, lograr que el tránsito, las personas que transitamos por la Ciudad de México tengamos seguridad, eficiencia, sustentabilidad, entre otras cosas, fueron el eje de la reforma que se presentó en octubre pasado en el Congreso de la Ciudad. ¿Cuáles, digamos, son los retos a partir y cuáles fueron las principales modificaciones a partir de esas reformas? Pues le echamos todas las ganas del mundo para poder lograr que esto se llevara a cabo. Tenemos unas iniciativas que ya presentamos precisamente con la Secretaría de Educación para que todas las alcaldías den el tema de movilidad y podamos emprender desde un principio la educación desde la niñez hasta los jóvenes para poder lograr este objetivo, poderlo tener con tránsito también. ¿Esos fueron resultados también del foro de movilidad o de varias reuniones que han tenido? De varias reuniones. Nos hemos tenido 18 foros a donde se han presentado los choferes, los motociclistas, los ciclistas, han participado todos dando sus comentarios y poder sacar de ahí precisamente las iniciativas. Muy importante hacerlo en una ciudad tan complicada en el tráfico. Pero una ciudad que es incluso materia de estudio a nivel internacional por las condiciones que presenta la gran mancha urbana y la conurbación. De los retos que habla Estela, yo creo que el mayor será el apostar la planeación urbana a vías no motorizadas, porque siempre hemos hecho esa planeación en razón de la movilidad motorizada o el uso del automotor. ¿Y qué tanto se puede de alguna forma aliviar esta situación que ya prácticamente es una cuestión rebasada, no nada más en la Ciudad de México, en varias ciudades de la República, y poder de alguna manera generar ese fomento para las vías sustentables y no motorizadas? Creo que el principal problema de la Ciudad de México ha sido el poder generar esa coexistencia, esa convivencia, que ha sido gran parte de la queja de los ciclistas, sobre todo. Así es. Yo creo que es fundamentalmente ahorita que tomemos como eje rector primero la educación, la educación vial, por dos razones. Desde tiempos atrás ninguno nos rebasó, pues nos rebasó precisamente que no tuvimos un control. Un control, nomás generamos carros, más carros, más transporte, y nunca hubo un control vial. Ahora se va a tener ese control en transporte, en todo lo que sea cuatro ruedas, motopatines, bicicletas, para poder llevar precisamente el control y tener que sacar esto adelante, pero en conjunto. Todos, todos los que se llamen cuatro ruedas, que tengamos dos ruedas, tenemos que entrarle. ¿Pero hay una política de desincentivar el uso en concreto del automóvil? No lo marca en la ley, en la carta magna. Ni tenemos nosotros la obligación de decirle a los usuarios que lo dejen de usar, no. Tenemos que buscar la forma de incentivar para el uso de la bicicleta, que eso nos va a ayudar hasta generar una mejor salud, para tener precisamente y respetar los espacios públicos. Aquí algunas cuestiones. La educación, habla usted de la educación vial. Sin embargo, la educación vial básicamente es hecha en la manera, digamos, correctiva o restrictiva, por lo que es ya, digamos, ante infracciones o ante cuestiones en las cuales se debe de proceder como autoridad a corregir. ¿Pero cómo se genera? La verdad es que no veo una política real de creación de educación vial que va desde la concesión o desde el otorgamiento de una licencia de conducir, porque todos sabemos que de alguna manera hay filtros que se están pasando por alto. ¿Cómo se puede de alguna manera el tener certeza de que quien toma un volante, quien toma un automotor, tenga la capacidad y la educación suficiente para poderlo hacer? Y habla de educación vial desde la primaria, desde la escuela, en fin. ¿Cómo está proyectada esta educación? Bueno, nosotros nos sentamos con la secretaria de educación y llegamos a acuerdos, a donde ya se hizo ya una iniciativa que ya todas las alcaldías van a tener por hecho, sí, que den esa materia, ya vemos, en las escuelas primarias, secundarias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el foco de esta educación? Pues prepararnos más, que tengamos todos los que usamos bicicleta, los que usamos esto, lo vuelvo a repetir, cualquier automóvil, tengamos educación, estemos preparados. ¿Qué es lo primero que pasa? Tú vas manejando tu carro, viene uno de una bicicleta, en sentido contrario, a veces los motocicletas, sin cascos, es educarnos, educar desde la niñez para que podamos lograr un avance. Nosotros hemos dejado atrás mucha tecnología, nomás nos inflamos de carros, de todo, pero jamás metimos un método, una ley para llegar a sacar esto adelante. ¿No se legisló o se legisló sobre las rodillas? No se legisló, yo creo que olvidaron muchas cosas, olvidaron, no hicieron caso a muchas... Un poco de ambas quizás, sí. Puede ser que sí de ambas, pero ahorita la obligación es escuchar a tanta gente, créanmelo, que nos necesita, porque la movilidad sustentable ahorita está muy difícil, en esta meganap, megalap, pues es muy difícil, tenemos que ver a los estados para sacar leyes en conjuntos. Bueno, lo deseable, lo deseable con cuestiones tan preocupantes como es la gran cantidad de toneladas de emisión de dióxido de carbono a diario por los automotores, no es una situación que podríamos decir no podemos, no debemos de regularla, es una cuestión que va en alineación con los objetivos de desarrollo sostenible para cualquier ciudad avanzada, y eso genera incentivos reales para poder transitar en una ciudad que al menos aquí se está volviendo de alguna situación inviable. Ahora, por otra parte, insisto, ¿qué tanta restricción, qué tanto control tiene la persona que va a tomar un volante o que sale a la calle para conducir cuando en las propias oficinas de otorgamiento de licencia, muchas veces, y eso está comprobado, que se pasa por alto lo que es el examen correspondiente para poder generar la aptitud necesaria? ¿Se está trabajando en eso o claramente? Se está trabajando en eso. ¿Qué es lo que se va a hacer paralelamente a la educación vial? Porque efectivamente si un ciclista viene, por ejemplo, en sentido contrario, ¿habría en algún momento una sanción o para obtener algún tipo de licencia para conducir motocicletas? En eso estamos trabajando. Hay requisitos muy específicos. ¿Qué se va a hacer para este 2020? Estamos trabajando. Precisamente yo le comentaba precisamente a la Secretaría de Movilidad que tenemos que buscar la forma precisamente de instintivar a todas las personas, a todos los choferes, precisamente hemos tenido ahorita el día de antier la entrega de nombramientos en el cual los taxistas ya recibieron su curso. Taxistas, los normales, les llamamos así. Y esperamos que los de Uber, los de Uber, todos los otros taxistas se sumen para poder lograr el objetivo de a todos darles la educación necesaria para sacar esto adelante. Estamos hablando de cosas distintas cuando hablamos de los métodos convencionales por los cuales se transportan las personas a través del taxi, el taxi como lo conocemos, tal cual, y hablar de lo que son aplicaciones tecnológicas llevadas a la movilidad, como lo es Uber, Cabify, etc. En esto debe de haber un marco correctivo muy claro, pero también preventivo. Insisto, ¿qué tanto se está trabajando para evitar la corrupción real, que también se da en materia de otorgamiento de licencias de conducción y de concesiones de transporte público? Porque se habla de generar incentivos a transportistas o a choferes. Pues el mejor incentivo que se tiene es que no se pierda la concesión por vías correctivas. En esto la Ciudad de México está insistiendo. Claro que está insistiendo. Yo pongo, por ejemplo, ahorita se mueve a nadie, a ninguna persona dejó que tramitara su licencia por otros. Eso es muy importante. Se acabó ahí la corrupción de asociaciones que siempre te decían, pues aquí, ¿verdad? Yo te la tramito y me das un tanto por ciento. Todo eso se acabó. Ahora todo se lleva a cabo persona por persona. Bien. Diputado, usted mismo ha dicho que hay que generar una sana interacción entre grupos vulnerables, ciclistas, discapacitados, en fin, peatones. ¿Cómo se va a lograr o qué rutas está tomando para esta sana interacción entre...? Nosotros hemos hecho iniciativas en las cuales ya tenemos una pirámide. La pirámide siempre será el peatón. El primero, el usuario y el peatrón. Seguimos con el transporte, ¿verdad? Todo el transporte y tenemos luego el particular. Si trabajamos en esa pirámide, yo creo lo vamos a lograr. Hemos metido iniciativas también para lograr que el metro tenga mayor seguridad, no haya tanto acoso sexual. Son tantas las cosas que se han hecho. En este punto, por ejemplo, en el transporte público, ¿cómo lograr? Porque además de meter la iniciativa, le pregunto los cómos. ¿Cómo lograr que no haya acoso, hostigamiento contra las mujeres que viajan en distintos transportes públicos? Es una comisión de delitos más graves también. Ah, sí. Ya tenemos por ahí en todas las estaciones del metro, en las principales que nuestra fiscal desde ahí puso unas oficinas para delitos sexuales, en acoso sexual hacia las mujeres, todos. Eso ya es un avance. Vagones rosas. Vagones rosas, exactamente. ¿Cuáles serían, para que nos haga un comentario final, Guillermo, sobre este asunto, como los ejes rectores, la agenda del 2020 en materia de transporte y de movilidad sustentable en la Ciudad de México? Ah, pues lo primerito que tenemos que ver es que la licencia vaya con una educación vial para evitar tanto, pero tanto accidente en la juventud, que pues tenemos un alto índice de accidentes, ¿verdad? Segundo lugar, que el transporte, que el transporte de la Ciudad de México tengamos bien la noción de cuántos accidentes hay, tantos, de todos los transportistas, para poder tener un control, ¿sí? Y poder mejorar las condiciones. Tercero, pues tener que analizar bien que aquí en la Ciudad de México, la megalópolis, tenemos que platicar con el Estado de México, con el Estado de Morelos, los que ahí hacemos plan en el centro para lograr que nuestras alternativas, nuestras sanciones sean impulsadas por todos y sancionar al que se deba de sancionar. Muy bien, y no equivocarse. Antes de que se vaya diputado, el presupuesto, está bien la educación vial, sin duda alguna, pero también el presupuesto cuenta en estos programas de transporte y de movilidad. ¿Le va bien en ese sentido a la Ciudad de México este año? Claro que sí. Hubo un aumento del 10.81%. Ya tenemos 20 troles buses nuevos, tenemos que entlalpan nuestras vías, ya se arreglaron, donde ya tenían 20 años que no se habían arreglado. Ahora ya, y vamos por otro tramo ya para terminar hasta Xochimilco. ¿Y habrá más Metrobús? Claro que sí. ¿Habrá más Metrobús, por lo menos en Cuauhtémoc, donde ya hay una ruta? Ya tenemos nuestros ciclovías también. Acuérdense que aquí en San Juan de Letrán ya se abrió, ya vamos a tener nuestros biciestacionamientos también. Diputado, y usted, por cierto, que viene de Iztapalapa, me decía, ¿alguna vez vamos a tener estos transportes en una megalópolis con tantos problemas para la movilidad como esta Ciudad de México este transporte por aire? Claro que sí. Ya también tendrá 15 días que llegó la jefa de gobierno al Metro Constitución y ya se anunció su inicio de obra que empieza precisamente en un mes. Es más, ya empezó más bien. Y vamos a tenerlo, vamos a llegar de Santa Marta al Metro Constitución que hacemos ahorita actualmente una hora veinte minutos, una hora, y nos va a ahorrar fácil cuarenta minutos de traslado. Pues queremos ver ese transporte por ahí rapidito, ¿verdad? Ojalá se congeló. Y lo vamos a vivir. Muchísimas gracias, diputado Miguel Macedo. Al contrario, gracias por su primera. Gracias, Guillermo de Loya. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40. Gracias.